Terminando una magnífica celebración que ha sido aquí en El Salto, la Prelatura de El Salto, en las montañas, en la sierra de Durango, como ustedes han visto, ha sido una celebración muy alegre, muy bella, muy sencilla. Recibimos el nuevo obispo, Monseñor Juan María, que es un franciscano bien conocido por la gente de Tijuana, él ha vivido prácticamente toda su vida sacerdotal. Todos hemos podido notar que de allá ha tenido una experiencia magnífica que ciertamente va a servir, pero la gente aquí lo recibió con mucho cariño. Sus palabras fueron muy verdaderas, muy sencillas, muy pastoral. Yo me siento muy feliz. El reto en esta Prelatura es un poco complicado porque es un territorio muy grande, hay que desplazarse de parroquia en parroquia, hay todavía poco clero, pero hay mucha esperanza. Para todos ustedes, radioescuchas y televidentes de Montemaría Radio y Televisión, quiero manifestarles mi grande alegría de haber sido invitado por Monseñor Juan María Huerta a que fuera yo quien lo ungiera como obispo. Yo le agradezco esto de Mil Amores y naturalmente que vendría a entregarlo aunque no me tocara eso, porque el hecho es que es un fruto ya muy maduro desde nuestra diócesis. Siempre se dice que una diócesis es madura cuando da vocaciones, con mayor razón si esa vocación es de obispo. Por eso, pues damos gracias a Dios por este don que nos ha hecho. Pedimos a la Santísima Virgen que colme de bendiciones a don Juan María para que pueda de veras realizar con mucho entusiasmo, con mucha unción esta nueva misión que el Señor le ha encomendado en su iglesia. Es el obispo de El Salto, Durango. Esta Prelatura que por lo tanto él es obispo prelado de El Salto. Ha sido gratificante, sobre todo el ver la participación de mucha gente, que en un momento creí que a lo mejor el espacio nos iba a quedar grande, que nos iba a ver muchos lugares vacíos, pero gracias a Dios y a la participación de gente desde muchos lugares, pues se ha visto muy concurrida, y con las personalidades de los obispos y sacerdotes religiosas y religiosos, que también nos han hecho el favor de acompañarnos.